En días anteriores habíamos hablado que se necesitaba otra entrada en los puntos de control organizados para el ingreso al mercado público. Comerciantes habían pedido a las autoridades y a la administración municipal que se habilitara otro punto de entrada aquí en la calle que va desde el mercado, acceso a la calle del Dulce Nombre. Podemos observar que ya hay otra entrada habilitada sin salida, así que vamos a ver cómo responden los comerciantes hasta esta iniciativa de las autoridades. Solamente hay ingreso, no hay salida. Después de la petición de varios comerciantes a las autoridades para que se habilitara otra entrada en los puestos de control para ingreso al mercado, desde hoy pudimos observar que se tiene otro acceso al sector desde la calle del Dulce Nombre. Comerciantes de la zona manifiestan que ha sido diferente y les ha ayudado, ya que la comunidad puede tener más opciones donde comprar con tranquilidad. La gente ya puede ingresar y puede hacer las compras, aunque todavía la gente tiene incertidumbre porque no los dejan salir. Les toca dar la vuelta con las compras y eso, pero sí ha mejorado mucho. Y haría falta que pudieran agilizar y dejaran permitir entrar la gente y salir la gente. Solo se habilitó la entrada por este sector. Los comerciantes piden que también se permita la salida para que los puntos organizados a salir del mercado no se congestionen. La gente al entrar, pues al ingresar, hacen sus compras y si llevan bastante mercancía, al salir no le van a dejar, o sea, el ingreso, por donde se ingresa no pueden salir. Entonces es lo mismo, o sea, la gente tiene que dar semejante vuelta para poder salir. Entonces el inconveniente que tenemos es que necesitamos que la gente, por el mismo lado que entra, salga, para que puedan hacer sus compras tranquilos, porque si no se forma una congestión peor, porque entonces se va en el mismo lado, o sea, se va a salir solo por un lado y va a haber más gente. O sea, se va a congestionar más y así pues es más peligroso para el contagio. Sin embargo, la medida les ha ayudado a subir un poco las ventas en los establecimientos cerca al punto habilitado de ingreso. La organización la debe tener la comunidad de que al momento de ingresar y salir del mercado no se permita tanta congestión.